Sale a la luz este video que muestra el momento cuando una mujer es atropellada mortalmente en la concurrida calle West Time. Al volante iba una mujer que conducía a alta velocidad según los vecinos. En vivo Juan José Rodas tiene la queja justamente de los vecinos que exigen mayor seguridad en esta zona. Juan José. Tal cual y las imágenes que verán a continuación por supuesto son fuerte. Pedimos discreción Ingrid Cristal y aún así dicen no son extrañas para los residentes que viven en esta área. Y es que solo en 2022 se registraron 13 accidentes de tránsito que involucraron a peatones. Cinco de ellos resultaron mortales. El impacto del video es tal que se tuvo que editar para no exponer el horror que dejó a su paso en la realidad. El automóvil quedó incrustado en el poste que sostenía los semáforos que casi caen al piso. Las víctimas, dos transeúntes que estaban en la parada del metro, una mujer de 33 años y un hombre de unos 40. Ambos fueron llevados al hospital pero ella no sobrevivió. La conductora del vehículo también salió herida y fue llevada al hospital después de una reacción alarmante. La policía cree que iba conduciendo bajo los efectos de algún estupefaciente. Un accidente muy grave, exactamente no sabíamos qué era, pero nada más vimos una pierna tirada. Luis Carlos Jurado está de visita en Houston desde Iowa. Sus padres viven a unos pasos de donde ocurrió el mortal accidente. Ahora exige que la municipalidad tome cartas en el asunto de la seguridad específicamente en la calle Westheimer. Es fundamental, necesitan hacer algo ya porque, por ejemplo, mis papás ya son mayores de edad, toman los camiones. ¡Oh, mira, ahí viene mi papá! Vimos cómo el padre de Luis Don Roberto Herrera, de 76 años, regresaba caminando hoy por el camino que recorrieron precisamente las víctimas del accidente. Este lunes por la tarde, tras ver lo que pasó, nos dice no tener miedo, pero sí quiere cambios. Creo que ahí es donde la policía debe de, o el municipio, el city, debe de aminorar la velocidad. Velocidad que es de 35 millas por hora en una carretera de 19 millas que además es estatal, por lo que el alcalde de Houston, John Whitmire, hoy volvió a enfatizar que unos 400 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, ya están cooperando con la policía de Houston para salvaguardar la seguridad pública en zonas precisamente como la calle Westheimer, un punto de entretenimiento que se ha vuelto peligroso en todos los sentidos. Bueno, las identidades de todos los involucrados en este caso aún no han sido reveladas por la policía, pero la conductora del automóvil podría enfrentar cargos criminales tan pronto lleguen los resultados de las pruebas toxicológicas que dicen se le practicaron. En vivo desde el oeste de Houston, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.